¿Qué pasa con Daniela? Yo no sé cómo permiten eso en la ciudad, que esté en un mugroso así, que esté apestando. Ojo con esto, que es un ladrón así como ese, te puede robar la billetera. Mucho cuidado con eso. Qué desagradable. Sí, yo no sé cómo permiten eso. Oye, tú. Levántate, vete a bañarte. Debería darte vergüenza estar ahí. Mira esa condición. Sí, lárgate acá, que está apestando mugroso, lárgate. Qué desagradable. Vámonos de acá. Cargate aquí que está apestando mugroso. Parse, camión de coles. O sea, que mire, esto es un favor muy bacano. Préstame un dolarito. Ah, mi pana, veinte dolaritos. Tú siempre necesitas... Pero ayuda, mi hermano, usted sabe que... Seguramente es para llevarle comida a tu nueva... Ay, eso lo hay menos. Préstame esos dolaritos. ¿Te das cuenta que ya te tiene nuevamente dominado? No, usted sabe que... Pero me lo hace porque lo quiere. Pero me los devuelves. Está tranquilo. Está tranquilo. Solo porque eres mi amigo, te confío, porque sé que tus conquistas. Siempre se ve bacano, usted se ve siempre tranquilo. Sí, nomás que este momento... Yo con esta semana y se lo doy, ¿oyó? Está bien, está bien. Pero listo, relajado, tranquilo. Voy a esperar a que tú... ¿Y cómo está la hembrita? Ah, ella está chévere, todo bacano. Yo siempre tú sabes, sin problemas con ella. No, 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 no. ¿Qué tiene que estar, hombre? Que no es que vos me estás dando la plata y yo estoy guardando la billetera y no aparece. Bueno, yo te di los 20 dólares, pero tú sabes si tenías la billetera o qué tenías. Ayúdame a buscar mejor, entonces déjame hablar tanto y ayúdame a buscar mejor. Pues sin esto estamos. Está la culpa de aquello, hombre, que... Estás concentrado en lo que me estás diciendo. Ese monstruo no me está llamando. ¿Qué te cojiste mi billetera a vos? Revisa, 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 a ver si está todo ahí. Pues ya va, a ver. ¿Qué nomás tenías ahí? No, aquí están las llaves del carro, la plata, aquí no está ahí. ¿Cuándo? No. Qué pena, amigo, de corazón. Sépame disculpar. ¿Sabes qué? Más bien, hoy tengo una reunión con mi señora. Por favor, acompáñame. Vamos a comer algo muy rico. Acompáñame ahora. Yo le voy a cambiar su vida. De verdad, creo que cometimos un error con este hombre. Vamos a tratar de ayudarle a este hombre. Yo, amiga, si vengan por acá, porque acá le voy a cambiar. ¿Cómo están? Vámonos. Amigo, ¿cómo están? Por favor, ayúdeme con el caballero. Claro, sí, no, mamá. Hágane un corte decente. Sí, va. Vas a quedar muy bien, amigo. Te lo mereces. Muy amable. Amigo, muchas gracias. Vamos a la hora. Vamos. Vamos. Vamos a la casa ahora. Vamos a la casa. Amigo, siéntate como en tu casa. Ahora vas a pasar y te duchas y te pones esto, por favor, ¿ya? Sigue. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Pasa. Amigo, ponte tus zapatos. ¿Para mí? Sí, yo, para ti. Bueno, gracias. Amigo, acompáñame en la mesa. Sigue, por favor. Amigo, siéntate. Amor, déjame agradecerte por esta cena tan rica. Mira, te voy a contar. Gracias a este amigo, hoy aprendí una lección muy grande. Me enseñó que no hay que discriminar a las personas. ¿Sabes qué, amigo? Quiero saber algo más de tu historia. Cuéntame, por favor. Gracias por todo. De mi historia te puedo contar muy poco. A muy temprana edad perdí a mis padres, dejé los estudios y desde entonces caí en la gran depresión. Amigo, no te preocupes. Mañana mismo converso con mi jefe para darte un empleo. Por favor, come. Muchas gracias. Comamos, amor. Amigo, no te preocupes. No, está muy rico. ¿Cierto, amigo? Amigo. Prindemos. Por este día tan maravilloso. Salud. Amigo, dame un abrazo. Nunca humilles a nadie. Nunca trates mal a nadie. Ten en cuenta que detrás de lo que vemos hay personas que tienen una historia, que han vivido muchas cosas y que muchas veces han estado en situaciones difíciles. No juzgues sin conocer, no critiques, sin saber el trasfondo de todo. Todos somos seres humanos, todos merecemos respeto. Tu estatus social no define que seas una buena persona. Lo que define que seas una buena persona es cómo ves y tratas a los demás. Es lo que llevas dentro de ti. Los valores y la educación no están definidos por cuánto dinero tengas o cuántas oportunidades tengas, sino en cómo ves la vida y a las personas que te rodean. Amigo, dame un abrazo. Amigo, dame un abrazo. Gracias.